Siento que algo cambió cuando me le acerqué Siento que algo pasó, me enloqueció, me enamoró Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo Con ti da la, 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 con ti da la Solo pienso en ti y se recargan mis electrolitos Pones la única en mi universo, mi meteorito Por fin me derrito, cuando te conocí todo cambió, ahora todo es distinto Quiero que sepan mi reina que como tu nadie hay otra que tenga el corazón de tu side Quiero cerrarme contigo en un cuarto y hacerlo all night, con el aire y todo bien Alcanzar la nota prometida, durante toda la vida, darte lo que me pidas Conmigo estás querida, protegida, confía en mí que nada te va a faltar mientras yo viva Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo Contigo, 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 contigo Me saqué la loto, tú sanaste mi corazón roto Tus besos causan en mí un maremoto Cuando te toco, tiemblo, marco un terremoto Y es que yo intenté hacer daño, lo exploto Tú naciste pa' mí, yo nací pa' ti Yo soy loco con las curvas que rompen con tu body Me encanta cuando en la cama dicen que soy su daddy Estoy contigo en el ciento, con un millonario Vamos pa' viajar el mundo sin rumbo, sin destino Nunca olvido la manera que nos conocimos Tú eres mi mediamita, mi dama, mi sex symbol Tú la voz me rica que me tiene en el limbo Siento que algo cambió cuando me le acerqué Siento que algo pasó de lo que yo me enamoró Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo Contigo, 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 contigo Contigo, yeah Mr. R, Señor F, romantic for you girl, vino como el haze, no doubt, killin' boy